Reconocimiento inicial de equipos importados Los equipos importados para una entidad que no van a ser utilizados para uso interno de la misma se deben clasificar en inventarios, ya que no se podrían reconocer en propiedad planta y equipo, pero tampoco es correcto identificarlos en otros activos, porque los equipos no van a ser conservados por la empresa, van a ser entregados en comodato o van a ser vendidos, a menos que en el momento que se entreguen en comodato, la entidad conserve los riesgos del activo. Y para que consulte todos los detalles de esta noticia de actualidad, le invitamos a que ingrese ahora mismo a www.forum.com.co y nos visite en Foro de Análisis. También descargue nuestra aplicación fácilmente desde sus equipos móviles y consulte nuestra completa biblioteca de normas en www.buscarnormas.com. Foro, el valor del conocimiento. En www.buscanormas.com podrás tener al alcance de un clic toda la información tributaria en derecho público, comercial, laboral, contable y NIF que necesitas para desarrollar tu labor profesional y empresarial. Encontrar lo que necesitas con nuestro buscador es muy simple. Solo debes escribir las palabras claves de tu tema de interés en la casilla de búsqueda y presionar Enter. Los resultados se presentarán de diversas maneras, como artículos con el análisis de la norma, videos explicativos, concordancias y los documentos originales de la legislación, doctrina y jurisprudencia para que los descargues. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de Internet. Accede ahora mismo a www.buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic. www.buscarnormas.com